Que grabamos, digan hola, 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 vamos a crear un nuevo proyecto, ya application, vamos a poner, ¿en qué número vamos? 6, RSA, manita, nuevo, Java Class, RSA, ahí se ve, Bien, como habíamos dicho, la clase anterior empezamos a ver en qué consistía el algoritmo de RSA, y no es otra cosa más que simplemente hacer una multiplicación de números primos muy, 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 muy grandes, ¿Estamos de acuerdo? Así que para eso tenemos que ocupar una librería, que es java.mat.bitinteger, para que podamos tener, así que el alcance para ese cálculo, ¿Vale? Import java.util, import java.io Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir nuestros números, Grandototis. Para eso vamos a ocupar un entero que va a ser el tamaño del primo, porque tenemos que definir el tamaño, que puede ser de dos dígitos, tres dígitos, cuatro dígitos, etc. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí vamos a ocupar a Big Integer, para los números P, Q y N, otro Big Integer, para el cálculo del número Phi, y otro Big Integer, para E y D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va. Ahora vamos a hacer el constructor de RCA. Parece un public RCA. Y debe de tomar el tamaño del primo. Inicializamos que this punto el tamaño del primo va a ser igual al tamaño del primo. Y ahora vamos a crear el método para generar los números primos. para eso simplemente vamos a decir que P va a ser igual a un nuevo Big Integer punto ¿No es cierto? Y aquí vamos a decir el tamaño que queremos a partir de el tamaño del primo coma hasta máximo 10 a partir de un nuevo random ¿Qué dice? Ah, sí. Nos falta el método public void ¿A qué? a generar primos Abro Cierro Con esto ya tengo la primera generación del primer número Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues el segundo número tiene que ser también un número primo pero debe tener una regla que sea diferente de este número primo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí Así que vamos a decirle do Q va a ser igual a un nuevo Big Integer del tamaño del primo hasta 10 a partir de un nuevo random pero ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si Q es igual a P se repite hasta que Guay mientras ¿Qué? Tengo que compararlos ¿Cómo los voy a comparar? Q punto compara respecto de P para que no sean cero ¿Qué tiene de diferencia al compar tú a simplemente poner igual No puedes ¿No se puede? No ¿Por qué? ¿Puede Big Integer? Exacto Recuerda que este es para numerotes Vale porque si lo pones así te va a mandar error es como por ejemplo ahorita ya te generé los números primos ahora tengo que generar las claves entonces public voy a generar claves ¿Cómo se generan las claves? Bueno aquí es donde tenemos que recordar que n es igual a P por Q pero es de numerotes así que no es tan fácil y hay que recordar que phi es igual a P menos 1 por Q menos 1 y otra vez es un numerote ¿Estamos de acuerdo? Sí Así que no puedo manejarlo así directo de multiplícamelo quítale 1 simplemente porque la clase ya pertenece a Big Integer entonces para eso primero tengo que decir n va a ser igual a P punto multiplícalo ¿Por quién? Por Q con eso yo estoy calculando n ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene el cálculo de phi phi es un poco más complicado porque phi va a ser igual a P punto sustrae ¿A quién voy a sustraer? Al Big Integer punto valve off ¿De parte de quién? De 1 para que le quite solo 1 Así ya estoy haciendo aquí lo único que estoy haciendo es P menos 1 ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí lo que hace es convertir 1 a Big Integer para poder restarlo porque si no no puede y ahora le vuelvo a decir que phi va a ser igual a phi que yo tengo del valor anterior punto que lo multiplique respecto a ¿A quién? A Q punto subtract ¿De quién? Integer punto value off 1 y ahí está ya tengo que phi va a ser P menos 1 por Q menos 1 ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Vamos bien? Sí ¿Alguna duda? No va Ahora viene lo divertido ¿Cómo calculábamos? Calculábamos A E Bueno E debe de ser un coprimo de N de tal que sea 1 menor que E sea menor que phi de N ¿No? Porque es lo que nos decía si era phi de N o era de N era de phi de N ¿No? El algoritmo Sí Entonces tenemos que calcular un coprimo ¿Cómo le vas a hacer para decirle cálculame el coprimo? Bueno pues un do de E va a ser igual a un nuevo Billinteger punto no es cierto que quiero que sea de dos veces el tamaño de mi primo a partir de un nuevo random y aquí es donde le voy a decir que me siga generando ese número hasta hasta que entonces guay y que le digo bueno quiero que E punto compáralo ¿Contra quién lo voy a comparar? Contra el valor de phi y que este sea diferente de menos uno o también quiero que E punto GCD ¿Qué es GCD? Ya se tardó Otra vez Ahí está GCD ¿Qué dice? que es el máximo común divisor del este bueno es un entero grande de un que es el valor del máximo común divisor y es como lo estábamos sacando en el algoritmo de RCA ¿Sí o no? Entonces de EG de de parte de quién de phi y punto que lo compare respecto de quién ah pues compáralo respecto de un BG integer punto value of de uno uno dos y que eso sea diferente de cero uno dos ¿Qué tal? Porque esto que estamos diciendo aquí es esto de aquí ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Qué significa comparar tú igual a menos uno? E punto ¿Qué hace comparar? A ver si son iguales y ahí está ¿No? Hace la comparación y me devuelve un verdadero o un falso ¿No? Aquí viene ¿Qué estoy comparando? ¿Por qué es de ¿Por qué tiene que ser diferente de menos uno? ¿Por qué estoy generando un random? ¿De qué tamaño? De dos veces el tamaño del primo al ser un random puede ser cualquier número ¿Sí o no? Sí ¿Y tiene que estar dentro de qué rango? ¿De uno? ¿Hasta? Sí Entonces con eso me aseguro de que número uno sea positivo y número dos no esté fuera del rango y número tres no se salga Vale ¿Estamos de acuerdo o no? Sí Y ahora hay que calcular a D ¿Cómo se calculaba D? D era igual a E ¿Me pasan un gorrito? Gracias elevado a la que a la uno módulo de fi ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque era el inverso multiplicativo de E ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando yo multiplico E por D me devolvía uno módulo de fi ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se acuerdan o no? Tomar eso como un sí Así que simplemente le digo que D va a ser igual a E punto módulo inverso ¿De parte de quién? ¿De fi? ¿Ya está? Ya hicimos todo el cálculo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Dudas? ¿No hay dudas? Va Entonces con eso ya tenemos la generación de las claves Entonces ahora ciframos con la clave pública Como recordamos ¿Quién era la clave pública? Para la clave pública era E y N ¿Sí o no? Sí Así que para eso voy a ocupar public bill 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 integer que va a ser un arreglo que va a cifrar una cadena que viene un mensaje ¿Qué tengo que hacer? Bueno vamos a necesitar un entero y para poder iterar ¿Qué voy a iterar? Un byte que va a ser temporal que va a ser igual a un nuevo byte ¿De qué tamaño? De uno porque vamos a ir bit por bit y de ahí le digo un byte que es un arreglo de dígitos que va a ser igual a mi mensaje punto get bytes y con eso ya los transformé en ceros y unos ahora le digo que mi bill integer de mi arreglo de grandes dígitos va a ser igual a un nuevo bill integer ¿Qué viene por parte de quién? De los dígitos punto su tamaño ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno lo que tengo que hacer es primero tengo que iterar el tamaño que voy a tener de los grandes dígitos y ya que iteré ese tamaño porque es la transformación que va a venir por parte del mensaje ahí es donde yo empiezo a cifrar ¿Con quién lo voy a cifrar? Haciendo un intercambio o mejor dicho aplicando la fórmula sí entonces para eso primero hacemos el recorrido desde i igual con cero hasta que i sea menor que quién que mis grandes dígitos punto length y más más de ahí voy a asignar a mi temporal desde cero igual con los dígitos que vaya leyendo y mis grandes dígitos que van desde el iterador i va a ser igual a un nuevo big integer y se lo voy a citar al temporal va estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo una vez que ya hicimos toda esa lectura ahora vamos a cifrar big integer del cifrado va a ser igual a un nuevo big integer que viene por parte de quién de mis big dígitos punto length ahora lo que vamos a hacer es con un for recorrerlo desde i igual con cero hasta i que sea menor que otra vez big dígitos punto length hasta i más más y aquí le voy a decir que mi cifrado de i va a ser igual a mis big dígitos de i y aquí es donde aplico la fórmula qué fórmula es la que tenía que aplicar fórmula cómo cifraba el cifrado es igual al mensaje elevado a la e módulo de quién de n aquí tengo cifrado es igual al mensaje y aquí nada más me falta decirle punto mode pow de quién de e a la n estamos de acuerdo y qué que es mod neta es el módulo pero también pide el exponente ¿no? exacto o sea estoy haciendo esto ok estamos de acuerdo ahí es donde yo estoy cifrando bit por bit estamos de acuerdo sí y simplemente aquí en retorno no cifrado no cifrado exacto y con eso ya tengo el método que cifra estamos de acuerdo para cifrar no se ocupaba ninguna clave privada ¿verdad? acuérdate que o cifras con clave pública o cifras con clave privada porque una uno va a cifrar y el otro va a descifrar vamos bien bien y ahora vamos a descifrar desciframos con clave privada o sea necesitamos a d y a n estamos de acuerdo entonces ¿qué es lo único que hacemos? un public string y voy a descifrar ¿qué voy a descifrar? ah pues viene de un big integer que está cifrado ¿estamos de acuerdo? porque eso es lo que yo estoy retornando ¿no? un cifrado y ese cifrado es un big integer ¿estamos de acuerdo? sí y que necesito pues un big integer que lo voy a llamar descifrado descifrado que va a ser igual a un nuevo big integer que va a venir por parte de el tamaño del cifrado ¿estamos de acuerdo? porque tiene que ser del mismo tamaño no puede ser más no puede ser menos así que vamos a descifrar con la fórmula ¿cómo era la fórmula? el mensaje vamos a ponerle mensaje descifrado va a ser igual al cifrado elevado a la de módulo de n ¿estamos de acuerdo? sí así que para poder hacer eso otra vez necesitamos un for in j es igual a 0 hasta que j sea menor ¿que quién? pues que el tamaño de mi descifrado punto length j más más y ¿qué hago? pues simplemente le digo que mi descifrado que viene por parte de j va a ser igual ¿a qué? a mi descifrado punto bueno di punto perdón j ¿y qué aplico? mode po del d con la n ¿estamos de acuerdo? sí y luego ¿qué hago? necesito definir un char que va a ser un char array donde voy a contener a quién un nuevo char que viene por parte del tamaño que me resulte el descifrado estamos de acuerdo para que lo almacene adentro de una cadena entonces ahora falta almacenarlo entonces for ¿de quién? entero j es igual a cero hasta que j sea menor que mi char array punto length j más más ¿y qué va a pasar? pues simplemente voy a decirle que mi char array de i j va a ser igual a un char que va a venir por parte de quién de mi descifrado por parte de j punto in value y aquí en retorno ¿cuál descifrado? no el char el array exacto pero lo tengo que transformar ¿en qué? string exacto no string por parte de quién de mi char array estamos de acuerdo listo ya terminamos listo rca manita ese es el algoritmo nada más me falta ¿qué? ¿cuándo lo llama? o sea hago un name donde te pido dame esto dame el otro dame aquello ¿sí o no? sí se decifra un número ¿no? sí recordemos que es solo para números tendrían que crear ustedes el main donde van a pedir ¿qué? dame el tamaño de la generación de los números primos de 2 de 3 de 4 de 5 de 6 de 100 dígitos porque por eso estamos ocupando BigInteger y luego ¿qué tendría que obtener? pues ya que obtuvo el tamaño del primo generamos a P generamos a Q y te los imprimo para que veas quién es P y quién es Q y te imprimo quién es N ¿sí o no? porque voy a tener un botón que se llama generar claves ¿sí o no? y también te mando imprimir cuánto vale Fi cuánto vale E cuánto vale D y luego pues simplemente yo voy a insertar un qué el mensaje ¿sí o no? que es este y te va a poner a 83 4.924 y vas a tener un botón que va a mandar a llamar a cifrar y vas a tener un botón que va a mandar a llamar a descifrar y obviamente pues debes de tener pues su correspondiente campo de texto donde te muestro el cifrado y el descifrado ¿no? o sea es totalmente para números este ahorita ¿no? sí es completamente para números por eso les dije que lo haríamos a manita ¿dudas? estos este en donde profesores ¿es posible que el de los números usar otro para codificarlo a letras y usarlo así? sí para eso ya usaremos librerías y eso lo van a hacer mañana está bien así que mi venganza tarea y aquí están las opciones opción uno van a tener este mismo programita con una hermosa ventana en swing usando métodos privados máximo tres dígitos los primos porque no quiero que explote su computadora ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? por eso no lo probó ahorita opción dos realizar el mismo algoritmo pero en un jsp y un servicio en el cual obtengo el formulario agrego los correspondientes elementos con request y response porque simplemente otra vez ingresar el tamaño ¿sí o no? y otra vez máximo tres dígitos una personita ¿por qué? ¿cuatro dígitos ya ya depende de su computadora por ejemplo una laptop de que de hace cinco años no sé ustedes pueden jugar ¿dónde muere su cómpus? ¿el trabajo es individual? sí aquí dice una una vale profe opción tres un cliente servidor esto mismo en javascript con note el cliente va a calcular sus números p y q n y fi y el servidor que sería la segunda persona va a calcular a p q n y fi entonces una parte del equipo porque un miembro va a calcular para cifrar y el otro para descifrar números en un chat o sea se van a enviar puros mensajes de número máximo dos personitas porque es un cliente servidor de tres dígitos porque ojo javascript se va a morir pero bien bonito con el tamaño del big integer profe y el cliente servidor es este es en jcp o también puede ser node.js o en lo que sea en node se puede hacer por selectivo en javascript con el big integer se va a morir el javascript no tiene la capacidad para ese tamaño tienen que ocupar una segunda librería en caso de la opción dos ¿cómo devolveríamos el número cifrado? acuérdate que ¿quién es el cifrado? el cifrado ¿quién es? e y n es lo único que necesitas obtener ¿sí o no? ¿cuánto vale e y cuánto vale n para cifrar? ¿qué es lo que necesitas para descifrar? ¿cuánto vale d y cuánto vale n y tan tan porque si te das cuenta aquí estoy obteniéndolos d y n e y n o sea no me refería a el a los números cifrados ¿cómo se devolvería? o sea simplemente con un mensajito es un mensaje y ya ah vale sí o sea recuerden al final son números lo único que te estoy mandando son números tan tan se acabó entonces sería devolver el mensaje cifrado e y n ¿no? bueno es el mensaje y obviamente necesitas a tus números ¿no? si voy a cifrar es con e y n y yo lo mando cifrado entonces para yo descifrarlo necesito a d y a n y viceversa ¿estamos de acuerdo? sí ¿dudas? ¿no? no hay duda ¿para cuándo dijo que era profe? yo digo que para el día de muertos mejor si todos los estamos muertos la revolución mexicana mejor profe no para que no descansen en este puente yo digo para el jueves sábado sábado me parece entonces también quiero que tenga interfaz gráfica bien un kawai jueves para enero del 23 a mí me cuadra simplemente te quito cosas para finales de sexto rca a manita díganme a la cámara adiós adiós guí x ¡Suscríbete al canal!